¡Suscríbete! 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 Y ella muy solita se quedó Y esta cancioncita no pudo aprender Y de tristeza llora en su rincón Y todos los demás que contando están A la gallinita pronto quieren enseñar Y su cancioncita le repite sin cesar Coco, 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 Gua Coco, Gua, Gua, Coco, Gua, Coco, Coco, Gua Coco, Gua, Gua, Coco, Gua, Gua